Música Vamos a continuar con el tejido Para hacer la manga tejí aproximadamente 23 centímetros y medio Y terminé en una fila 7 Ahora vamos a cerrar la manga para continuar después tejiendo el cuerpo Bueno, vamos a dar vuelta el tejido Y lo último que tejí, como les dije, fue la fila 7 Así que ahora tendríamos que tejer la fila 8 En este caso voy a tejer todos los puntos del canesú hasta llegar aquí Tomo el primer punto y lo paso sin tejer Y ahora tejemos al derecho Acuérdense, estamos en la fila número 8 Paso el marcador y sigo tejiendo al derecho Acuérdense que el canesú está formado por el motivo de ojito de perdiz Y el punto Santa Clara Bueno, aquí llegamos al punto ojito de perdiz Así que son dos al derecho Dos al revés Y dos al derecho Bueno, van a ver que llegamos al lugar que nos marca la separación Entre lo que serían las mangas y el canesú Aquí vamos a empezar ahora a cerrar los puntos Voy a sacar el marcador Después lo vamos a volver a poner Y vamos a cerrar los puntos En este caso van a ver que el tejido está del revés Entonces yo lo voy a cerrar del revés Voy a pasar el hilo para el otro lado Y voy a tejer el primer punto Y el segundo al revés Ahora, el primero que tejí Lo voy a ir pasando sobre el segundo que tejí Y así voy a ir cerrando los puntos Nuevamente Van a ver que este punto ya me va a quedar en la aguja Y ahora voy a tejer el punto que sigue Y ahora paso el primer punto que está en la aguja Sobre el que tejí Y esa es la secuencia que vamos a repetir Nuevamente Van a ver que tengo Un punto en la aguja derecha Y ahora tejo el punto al revés Del primer punto De la aguja izquierda Ahora El que estaba aquí en la aguja derecha Lo paso sobre el punto que he tejido Es decir que siempre aquí en este lugar Me tiene que quedar un punto Nuevamente Tejo un punto al revés Y ahora paso este punto sobre el que he tejido Nuevamente Tejo un punto al revés Y ahora paso el punto Y así vamos a ir tejiendo Mejor dicho Cerrando los puntos Hasta llegar al final Es algo así Como una disminución simple Pero van a ver que en vez de hacerla Al derecho Lo hacemos al revés Bueno Así vamos a cerrar Hasta llegar Al final del tejido También pueden cerrar los puntos Como ustedes Conozcan o sepan hacerlo Terminamos de cerrar todos los puntos Aquí van a ver Que ya será el último punto Y voy a hacer como si fuera una cadena Solamente para asegurar Esta parte del tejido Y vamos a dejar un extremo largo Porque este hilo que dejemos Nos va a servir después Para hacer la costura de la manga Entonces Dejamos Un extremo de largo Así Nos aseguramos ya Para La costura Estiramos Y de esta forma Terminamos de hacer la manga Ahora vamos a continuar Y vamos a Volver a retomar El tejido Del cuerpo Para seguir Tejiendo la parte De la espalda Bueno Nosotros tejimos acá Habíamos tejido La fila 8 Y acuérdense Que en la parte De lo que veníamos Tejiendo el cuerpo También Habíamos terminado En la fila 7 Así que ahora Tenemos que continuar Con la fila 8 Vamos a retomar Vamos a emplear Ahora una nueva hebra Y vamos a seguir tejiendo Ustedes Si tienen los puntos En un hilo Entonces vuelvan a poner Los puntos En la aguja O si no Si lo hicieron Como yo En una aguja redonda Pueden directamente Tejer desde la aguja O también Pueden pasarlo A la aguja Bueno En este caso Van a ver Que en esta primera carrera Que va a ser la fila 8 No va a quedar todavía Unido Lo que va a ser La parte del cuerpo Con el canesú Si no En la fila que sigue La vamos a unir Bueno Vamos a empezar A tejer Entonces Acuérdense Que estoy tejiendo Esta parte Retomando de nuevo Los puntos Del cuerpo Y vamos a tejer La fila 8 Yo voy a tejer Todo al revés Acuérdense Que son 16 puntos Al revés Estoy tejiendo La fila 8 Y ya estoy tejiendo Sobre el cuerpo Bueno Ahora voy a tejer Dos puntos al derecho Siete puntos al revés Dos puntos al derecho Y ahora Seis puntos al derecho Bueno Estamos llegando Al final Ahora Damos vuelta El tejido Y ahora Vamos a tejer La fila número 1 Es decir Que continuamos Con la misma secuencia Terminamos la fila 8 Ahora hacemos La fila 1 Tal cual Lo veníamos tejiendo Van a ver Van a ver Que hice Los 6 puntos Al derecho Ahora tejo El punto Calado Son 2 Al revés Mejor yo 2 puntos juntos 1 punto 1 punto Al derecho 1 lazada 1 punto Al derecho 1 lazada 1 punto Al derecho Una disminución Simple Paso el primero Sin tejer El segundo Lo tejo Y ahora El que no tejí Paso sobre El que he tejido Y ahora Dos puntos Al revés Y ahora Sigo trabajando Todos los puntos Al derecho Estamos tejiendo La fila 1 Aquí está Van a ver Que llegamos O tejimos Todos los puntos Que corresponden Al cuerpo Y ahora Llegamos a la parte Del canesú Y ahora Si vamos a unir Las dos partes Voy a tejer Dos puntos Al revés Ahora Un punto Al derecho Una lazada Un punto Al derecho Y dos puntos Al revés Ahora Tejo Dos puntos Al derecho Y llegamos Y llegamos a la marca Donde Nos Marca El primer corte Es decir Que yo tejo Hasta ahí Damos vuelta El tejido Y Continuamos Tejiendo La fila 2 Nuevamente Paso el primer Punto Sin tejer Ahora Tejo Al derecho Tejemos Dos puntos Más Al derecho Que corresponden Al ojo De perdiz Ahora Tres puntos Al revés Uno Dos Tres Ahora Ahora Dos puntos Al derecho Y ahora Tejemos Los 16 Puntos Al revés Y así Seguimos Con la secuencia De la fila Número 2 Bueno De esta forma Vamos a tejer Hasta llegar Al final De la fila Terminamos De tejer La fila 2 Y aquí Podemos ver Como ya quedó Unido El canesú Al cuerpo A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque Acuérdense Que la última fila Que habíamos tejido Era la 2 Ahora volvemos A tejer La 3 Después la 4 La 5 La 6 Son las filas Que tejíamos Al comienzo Del tejido Es decir Tal cual Veníamos tejiendo En esta parte Y vamos a tejer Hasta tener Midiendo desde acá Desde el comienzo Que esto Acuérdense Que es la espalda Hasta tener Desde acá Aproximadamente Entre 31 A 32 Centímetros De largo Y vamos a tratar De terminar En una fila 7 Cuando tengamos Esa medida Vamos a volver Nuevamente Terminé De tejer La parte De la espalda Y tejí Aproximadamente 31 Centímetros Y medio De largo Mediendo desde acá Hasta aquí Van a ver Que el tejido No va a quedar De esta forma Y es normal Que nos quede así Porque aquí En la parte De canesú Estamos haciendo Menos Digamos No estamos llegando Hasta el final Entonces esto Nos tiene que quedar Así Así que no se preocupen Si les queda así Es normal Y ahora Para medir Lo que vamos a hacer Es tejer siempre Hasta la mitad Y después Van a ver Que va a quedar Estirado el tejido Y vamos a poder Medir bien Bueno Ahora vamos a hacer La segunda manga Y en este caso Vamos a dejar Indicaciones Porque la manga La segunda Se teje Tal cual Tejimos La primer manga De la misma forma Acuérdense Que nosotros Tenemos que terminar En una fila 7 Y bueno De ahí Empezar después A hacer la manga Para esto Directamente Si se acuerdan Lo hacen Tal cual lo hicimos O si no Miran El tutorial De nuevo En la parte De la manga Y vuelven A hacer lo mismo Bueno Cuando terminemos De hacer esta segunda manga Vamos a volver Nuevamente Terminé de tejer La segunda manga Y aquí también Vamos a hacer El mismo procedimiento Que hicimos En la primer manga Para cerrar los puntos Van a ver Que terminamos En una fila 7 Ahora Voy a tejer La fila 8 Y voy a tejer Toda la parte Del canesú Acuérdense Que tejemos Todo al derecho En este caso Van a ver Que yo ya saqué Las marcas Pero Acuérdense Que tenemos Que tejer Todos los puntos Del canesú Todo Al derecho Van a ver Las que son Las partes Que generalmente No necesitan De las marcas Porque ya Directamente Tienen En la cabeza Yo creo Alguna forma De darse cuenta Hasta donde se teje Bueno Eso me pasa A mi Así que Por eso Saco las marcas Porque En realidad Para mi Me traban Un montón Bueno Voy a seguir Van a ver Que llegué Al punto Ojo de pardiz Tejo Dos al derecho Dos al revés Y dos al derecho Hasta aquí Recuerden Que es El canesú Ahora Vamos a cerrar Los puntos Que corresponden A la manga Vamos a cerrar Al revés Ustedes Cierren De la forma Que sepan O si no Cerramos De esta forma Vamos a tejer El primer punto Al revés Y el segundo Punto Al revés Ahora Paso El primer punto Que tejí Sobre el segundo Bueno Ese es el comienzo Ahora vamos a hacer La secuencia Que es Tejer El primer punto Que tengo En la aguja Izquierda Al revés Ahora Paso El punto Que estaba En la aguja Derecha De esta forma Sobre el último Y así Vamos Haciendo Nuevamente Tejo El primer punto Al revés Paso El punto Que quedó En la aguja Derecha Y así Vamos a ir Cerrando Los puntos Vamos a tejer Hasta llegar Al final Terminé De cerrar Todos los puntos Ahora Vamos a cortar La hebra Y vamos a dejar Un extremo largo Para hacer La costura Después Y ahora Estiro Y de esta forma Terminamos De hacer La segunda Manga Ahora Vamos a hacer La otra Delantera Para ello Vamos a volver A retomar Los puntos Que teníamos En la parte De lo que era El cuerpo Bueno Aquí estamos Bueno De acuerdo Como hayan puesto Los puntos Ya sea En una aguja Con lana O En una aguja Circular Volvemos A poner Los puntos En la aguja O si no Directamente Si la pusimos En la aguja Circular En mi caso Yo voy a retomar El tejido Desde acá Y no voy a pasar Los puntos Pero Si ustedes quieren Pasen los puntos Bueno Vamos a continuar Acuérdense que Veníamos tejiendo La fila 8 Así que ahora Tengo que tejer Sobre el cuerpo La fila 8 Vamos a tejer En este caso Todo puntos Al revés Tenemos que hacer La fila 8 Tal cual Lo veníamos haciendo En la parte Del cuerpo Continuamos Hasta llegar Al final De la fila Terminé De tejer La fila 8 Del punto Fantasía Y vamos a Continuar Ahora Vamos a Tejer La fila 1 El primer punto Paso sin tejer Y hacemos El borde Acuérdense Que ya aquí No voy a repetir Los puntos Sino que voy a ir Tejiendo Porque en realidad Es la secuencia Que hacíamos En la fila 1 Y ya lo tejimos Varias veces Lo repetimos Varias veces Entonces ya Directamente Tejemos la secuencia Que ya conocemos Bueno Vamos a Seguir tejiendo De esta forma Hasta llegar Al canesú Ya se me había olvidado La palabra Bueno Yo voy a seguir Tejiendo rapidito No voy a cortar Porque como queda Poquito Entonces No vale la pena Bueno Estoy tejiendo El último punto Del cuerpo Van a ver Que aquí Van a tener que Estirar un poco La lana Porque generalmente Va a ceder Bueno Aquí Van a ver Que vamos a unir Lo que va a ser El cuerpo Y el canesú Voy a tejer Dos puntos Al revés Un punto Al derecho Una lazada Un punto Al derecho Dos puntos Al revés Y dos puntos Al derecho Van a ver Que llegamos A la marca Del primer corte Así que Hasta aquí Tejemos La primer fila Ahora Damos vuelta El tejido Y continuamos Con la fila Dos Bueno A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque ya Habíamos explicado Esta parte Cuando hicimos La parte De la espalda Y es lo mismo Es decir Ahora Hay que seguir Con la secuencia Hicimos la fila Uno Hacemos la dos La tres La cuatro Y así Sucesivamente Bueno En este caso Para la delantera Vamos a trabajar De la misma forma Que la otra Delantera Es decir La misma cantidad De filas O centímetros Como lo hicimos Aquí Tal cual Hicimos esta Vamos a hacer La otra Y aquí Vamos a tejer En la Vamos a tejer Bueno Toda esta parte Que sería El punto Fantasía Y vamos Hasta llegar Al borde En el borde Solamente Vamos a tejer Cuatro filas De punto Santa Clara Uno Dos Tres Cuatro Porque en la quinta fila Vamos a hacer Los ojales Entonces Las instrucciones Van a ser Tejer La parte De la delantera Todo lo que es El punto Fantasía La misma cantidad De filas O centímetros Y vamos a tejer Del borde Cuatro filas De punto Santa Clara Porque En el quinto Cuando volvamos Vamos a hacer Los ojales Terminé De tejer La segunda Delantera Van a ver Que tejí La misma cantidad De filas Que la primer Delantera Y también Tejimos Cuatro filas Del punto Santa Clara Ahora Lo que vamos A hacer Vamos a hacer La fila Cinco Y en la fila Cinco Vamos a hacer Los ojales Porque de este lado Que sería La delantera Derecha Van los ojales Y así No tenemos Que después Levantarlos Bueno Vamos a empezar Entonces La fila Cinco Como siempre El primer punto Lo paso Sin tejer Ahora Voy a tejer Dos puntos Al derecho Uno Dos Ahora Voy a tejer Dos puntos Juntos Voy a tomar Dos puntos Y los tejo Juntos Ahora Realizo Una lazada Y ahora Tejemos Diez puntos Al derecho O diez puntos Derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Tejemos Dos puntos Juntos Es decir Tomo dos puntos De esta forma Y los tejo Al derecho Ahora Realizo Una lazada Una lazada Esa va a ser La secuencia Tejer Diez puntos Al derecho O diez puntos Derecho Dos puntos Juntos Y una lazada Nuevamente Volvemos a repetir Tejo diez puntos Derecho Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Puntos Ahora Tejo Dos puntos Juntos Tomo dos puntos Y los tejo Al derecho Ahora Hago una lazada Y nuevamente Vuelvo a repetir Vuelvo a tejer Diez puntos Derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Tejo Dos puntos Juntos Una lazada Y nuevamente Diez puntos Como yo ya estoy terminando Voy a hacer toda la fila Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tejo Dos puntos Juntos Una lazada Y ahora Tres Tres Puntos Al derecho Que son Los puntos Que me Quedan Uno Dos Y tres De esta forma Hicimos Los ojales Es decir En el lugar Donde están Las lazadas Van a estar Los ojales Nosotros Pusimos En total Cinco Ojales Ustedes Pueden Distribuir Las cantidades De diferentes Maneras De hacer Más O menos Ojales Bueno Ahora Terminamos La fila Cinco Ahora Damos La vuelta Vamos a tejer La fila Seis Y como siempre Vamos a tejer Al derecho Primer punto Lo paso Sin tejer Y ahora Todos los puntos Derecho Uno Dos No hace falta Contar Y aquí Nos encontramos Con la lazada Y lo tejemos Al derecho En este caso Tejemos Todos los puntos Derecho Y donde está La lazada También lo tejemos Derecho En punto Derecho Yo voy a mostrar La parte De la lazada Para que a ustedes Les quede Bien la indicación Aquí está La lazada Entonces lo tejo Derecho Bueno De esta forma Vamos a ir tejiendo La fila seis Hasta llegar Al final Terminé De tejer La fila seis Y van a ver Que los lugares Donde hicimos La lazada Nos quedaron Los ojales Así Aquí tengo otro Aquí tengo otro Bueno A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque ahora Tenemos que tejer Dos filas más Del punto Santa Clara Y cuando tengamos En total Ocho filas Que corresponden Al borde Volvemos Nuevamente Terminamos De tejer El borde En total Acuérdense Que eran Ocho filas Ahora Ahora Vamos a cerrar Los puntos Vamos a cerrar De la siguiente Forma El primer punto Lo voy a pasar A la aguja Derecha Sin tejer Ahora Voy a tejer El segundo punto Al derecho Ahora El primer punto Que tengo La aguja De este lado Que sería este Lo paso Sobre el punto Que tejimos Que tejimos Bueno A partir de aquí Va a empezar La secuencia Este va a ser El comienzo Ahora empieza La secuencia De cómo Vamos a cerrar Los puntos Van a ver Que siempre Voy a tener Un punto En la aguja Derecha Y voy a tejer Siempre El primer punto Que se encuentra En la aguja Izquierda Lo tejo Al derecho Ahora El primer punto Que tenía En la aguja Derecha Lo paso Sobre el punto Que hemos tejido De esta forma Esa va a ser La forma Como vamos a ir Cerrando Todos los puntos Nuevamente Tejo El primer punto De la aguja Izquierda Ahora paso El punto Sobre el punto Que hemos tejido Volvimos Volvimos a realizar De nuevo La misma secuencia Volvemos a hacer Lo mismo Tejo Al derecho Ahora paso El punto El primero Sobre el que Hemos tejido Nuevamente Vuelvo a tejer Derecho Y voy pasando Este punto Sobre el que Hemos tejido Y así Vamos a ir Cerrando Todos los puntos Hasta llegar Al final Terminé de cerrar Los puntos Ahora Vamos a cortar La hebra Estiramos Y después Perdemos La hebra Que queda aquí Bueno Una vez Que terminemos De hacer Todo esto Ahora Lo que vamos A hacer Es la costura De las mangas Para ello Siempre Vamos a dar La manga Para el lado Reves La vamos a poner De esta forma Van a ver Que este es Lado del revés Entonces La costura Siempre se hace Del lado Del revés En mi caso Acuérdense Que yo Deje siempre Una tira Larga O hilo Más largo Para después Poder hacer La costura Así que yo No tengo Que traer Otro hilo Nuevo Porque Ya tengo Este Directamente Vamos a unir Las piezas De esta forma Los dos lados Y vamos A coser Tratando De Unir Punto Con el otro Punto De El otro Costado Es decir Punto Por Punto Vamos a Comenzar Por acá Por la Punta Y como Es el Comienzo Vamos a Hacer Dos Pasadas O Tres Otra Pasada Más Bueno Aquí Vamos a Tratar De Unir Punto Con Punto Siempre Vamos a ir Controlando De que Por ejemplo Esta que es La parte Del borde Queda unida Con la parte Del borde Y no nos Pasemos Por ejemplo Que el borde Empiece a unirse Ya con el punto Fantasía Entonces Quedaría mal Entonces Lo único Que tenemos Que cuidar Eso Que se vayan Uniendo Las partes Aquí Vamos Uniendo Punto Con Punto Bueno Ahora Que fácil Porque Lo único Que tenemos Que cuidar Es que Estemos Uniendo Con la misma Parte Que no Nos Quede Así Por ejemplo Acá van A ver El punto Fantasía Entonces Tiene que Estar Unido Con El punto Fantasía Y Que no Nos Quede De esta Forma Unida Porque Ahí Estaría Mal Bueno De esta Forma Vamos A seguir Cosiendo Hasta Llegar Al Final Estamos Estamos Llegando Al final De la Costura Y aquí Vamos A tratar De Cerrar Esta Parte Que nos Quedó Como Un Agujerito Y En este Caso Es Ir Uniendo De Un Lado Y Del Otro De Esta Forma Y Ajustando Lo Único Que Tenemos Que Ver Es Que No Nos Quede Ningún Agujero Así Abierto Nada Más Y Vamos Uniendo De Esta Forma Por Ejemplo No Hay Una Forma Específica En Esta Parte Así Que Uno Va Dándole Una Forma Como Ustedes Más Le Guste Por Ejemplo Acá Me Queda Medio Abierto Entonces Voy A Tratar De Unir Un Poquito Más Acá También Así Bueno Ahora Van a Ver Que Quedo Bien Sarradito Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Perder La Hebra Yo Le Voy A Perder Por El Mismo Lugar Donde Hicimos La Unión Para Que Quede Más Prolijo De Esta Forma Estiramos Estiramos Un poquito Porque Generalmente Cuando Pasamos La aguja Tendemos A Encoger Bueno Ya Está Perdimos Ahora Cortamos Lo Que Sobra Y De Esta Forma Vamos A Hacer La Costura También De La Otra Manga Ahora Les Voy a Mostrar Como Como Queda Del Otro Lado Así Nos Va A Quedar Y En Este Caso Van A Ver Que La Costura Se Nota Un Poco Y Esto Por Que Porque Esta Es Una Lana Matizada Entonces Al Haber Muchos Colores Entonces Los Colores Van Resaltando Y Se Va Viendo En Cambio Si Hacemos De Un Solo Color Entonces No Se Va A Notar Mucho Casi No Se Nota Nada Pero Acá Bueno Un Poco Se Nota Pero Queda Bien Bueno De Esta Forma Cosimos La Manga Y Ahora Vamos A Coser La Otra Manga Continuamos Con Nuestro Tutorial Van A Ver Que Ya Cosí Las Dos Mangas Perdí Todas Las Hebras Y También Colocamos Los Botones Y De Esta Forma Terminamos Con Nuestro Tutorial Espero Que Que Todas Las Semanas Estamos Subiendo Nuevos Videos Tutoriales Un Fuerte Abrazo Y Que Tengas Un Lindo Día